¿Cómo están mis estimados alumnos? Nuevamente con circunferencia. En esta oportunidad para ver un ejercicio de aplicación de circunferencia. En nuestro ejercicio trata de un volante. Nos dice un volante de 26 centímetros de diámetro que va a montarse de modo que su eje esté a 5 centímetros por arriba del nivel del piso, como se muestra en la figura, la tenemos en la imagen. Nos pide a escribir la ecuación de la trayectoria seguida por un punto en el borde. Utiliza la superficie del piso, dice, como eje horizontal y la recta perpendicular que pasa por el centro del eje vertical. Cada vez que vamos a asumir este ejercicio, este tipo de ejercicios, nosotros lo que tenemos que hacer inmediatamente es graficar nuestro sistema de coordenadas. Nos dice de que el eje horizontal está coincidiendo con el piso. A ver. Con el piso. Decimos en este caso, a ver, vamos a graficar. Voy a ponerlo un poquito arriba. Listo. Acá tendríamos, este de acá sería nuestro eje X, nuestro eje horizontal. Y nuestro eje vertical, que es perpendicular, está pasando por el centro, en este caso. Por el centro. Por el centro. Aquí está. Del volante. Listo. Nuestro sistema de ejes coordenados. ¿Ya? ¿Y para qué nos sirve este sistema de ejes coordenados? Esto nos sirve para identificar... Ahí lo vamos a arreglar esto. Nos sirve para identificar los elementos de la circunferencia. Por decir, yo inmediatamente me puedo dar cuenta de que este de acá es el centro, cuya coordenada sería en X, 0, el centro voy a decir, coordenada 0, y por encima del eje X está 5 centímetros, 5. Coordenada X, 5. Ese sería el centro de la circunferencia. Además, también me dice de que el volante tiene 26 centímetros de diámetro, lo cual me hace entender en forma inmediata de que su radio, el radio va a ser en este caso 13 centímetros. Ahí tenemos los datos. Y cada vez que queremos generar la ecuación de una circunferencia, debemos tener un centro y un radio, elementos más que suficientes para poder generar la ecuación de la circunferencia que nos están pidiendo. Obviamente es la trayectoria que sigue en el extremo del volante. Decimos, en primer lugar, decimos, o A, ¿no? A nos dice la ecuación. Ecuación. Sabemos que la ecuación ordinaria es un X menos un H al cuadrado más un Y menos K al cuadrado. Esto es igual a un R cuadrado. Ecuación ordinaria de la circunferencia. Entonces, tenemos el centro, tenemos el radio. Diremos, entonces, la ecuación ordinaria sería un X menos H. H vendría a ser 0 al cuadrado más un Y menos K. Acá vendría a ser 5 al cuadrado. Radio, sabemos que es 13. Sería 13 al cuadrado. Mi ecuación ordinaria quedaría de la siguiente manera. Un X cuadrado más un Y menos 5 al cuadrado igual a 169. Y esta de acá viene a ser la ecuación ordinaria de mi circunferencia. Bien, hemos contestado al inciso A. Inmediatamente me dice B encuentra el ancho, dice, de la apertura en el piso permitiendo un juego de 2 centímetros a ambos lados del volante. A ver, vamos a ver a qué se refiere con esto. Vamos a considerar este rojito. A ver, me está pidiendo prácticamente la medida del espacio que tiene que ver en la mesa de trabajo para que este volante pueda girar sin ningún problema. Esta de acá entonces es. vamos a ponerle L. Esa longitud nos está pidiendo cuánto debe de ser. ¿Sí? Además, nos está informando de que tiene un espacio libre de giro que es de 2 centímetros en cada lado. ¿Sí? Así. Así. 2 centímetros y 2 centímetros. Bien. Como sabemos que en ecuaciones de geometría analítica, en ecuación de la circunferencia en este caso, lo que necesitamos es saber ubicar un punto. Entonces, este punto es el que me interesa. ¿Qué coordenada tendría este punto? Este punto le puedo poner una coordenada X. En horizontal no conozco, pero en la vertical sí debe coincidir con el eje Y0. Y también acá al otro extremo, este punto es coordenada menos X coma 0. Andándome a entender que la longitud desde el centro, en este caso, hasta ese punto es una medida X en este lado y también X en este lado. Lo cual, yo digo, L va a ser igual a 2 veces X más los 2 centímetros que tienen a cada extremo sería 4 centímetros en total. Esa sería la longitud que me están pidiendo. Entonces, teniendo esto claro, yo digo, voy a hallar el valor de X hallando hallando X. ¿Y cómo hallamos X? Utilizando la coordenada. Tenemos dos coordenadas que hemos puesto, cualquiera de ellas nos puede servir. voy a escoger el X coma 0. Reemplazo en la ecuación de estándar que hemos encontrado X, me quedaría X cuadrado. Y, en este caso, toma valor de 0 menos 5 al cuadrado igual a 169 donde desarrollando, haciendo las operaciones respectivas, voy a encontrar de que el valor de X va a ser igual más menos 12. ¿Cómo entiendo esto? De que mi X va a ser igual a 12 positivo y mi X va a ser igual a menos 12, cada uno de ellos en su respectiva coordenada. Bien, pero a mí lo que me interesa es el valor de la longitud de X que sería en este caso el 12, ¿verdad? Inmediatamente digo, por lo tanto, para dar solución a mi problema, digo, L va a ser igual a 2 que multiplica a 12 más 4 donde L va a ser igual a 28 centímetros. Sería, entonces, la solución a nuestro problema. Bien, alumnos, espero que les haya gustado. Será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Gracias.